Mucha gente desea saber más sobre la vida de los famosos, pero hay personajes que han provocado que se hagan biografías no autorizadas. Aquí un recuento de los más sonados. Luis Miguel ha tenido varias biografías no autorizadas como la publicada por Claudia de Icaza en 1994 que logró vender más de 100.000 ejemplares, pero también una demanda de muchos años y es que, debido al hermetismo por el que se maneja el sol, es difícil publicar algo autorizado. Otra biografía del sol es Mickey, un tributo diferente, escrita por Marta Figueroa. Mariposa de Playa Larga es la biografía no autorizada de Jenny Rivera, escrita por Sonia Aria, puesta a la venta en febrero del 2014. Honestamente no dice nada impactante. Otra grupera que tuvo una biografía no autorizada después de su muerte es la reina del Tex-Mex, Selena, libro escrito por la periodista de Telemundo, María Celeste Arrarás. Hasta la fecha su familia continúa molesta por dicha publicación. En 1998 el libro La Gloria por el Infierno, escrito por Aline Hernández y Rubén Aviña, desataba una gran controversia al revelar la vida privada de Gloria Trevi, lo cual provocó un gran escándalo mediático que tuvo muchísimas secuelas. Por supuesto, un libro no autorizado. Otra biografía no autorizada es Angelina, escrita por Andrew Morton. Salió a la venta en agosto del 2010, en el que cuenta algunos romances de la actriz, adicciones, depresiones, excesos, entre otros episodios de la actriz. Otras biografías son las de Britney Spears, una de ellas escrita por la propia madre de la cantante, lo cual causó problemas entre ellas a raíz de su publicación. Vivir con mi hermana Madonna, fue escrito por el hermano de la cantante Christopher, publicada en el 2008. Adele, su biografía no autorizada, la cantante británica ha conseguido éxito a nivel internacional con grandes temas, con lo que hace llorar a todos sus fans durante sus conciertos. Pero a pesar de toda esa fama, la cantante no ha vivido una vida precisamente de color de rosa, y el escritor Mark Shapiro ha querido inmortalizarla, escribiendo una biografía no autorizada de la británica, donde revela secretos pertenecientes a su infancia, sus relaciones amorosas o su ya conocido mal genio. Otra que no se queda atrás es la biografía no autorizada de Diana, un secreto muy bien guardado. Narra la vida de la princesa de Gales y fue escrito en el 2003 por su guardaespaldas. Reyes Salvador Román es el autor del texto Shakira, así es su vida, donde se plasman algunos secretos jamás revelados de la colombiana. La supuesta vida privada del cantante Mick Jagger ha sido expuesta por el escritor Chris Anderson, en una biografía no autorizada llamada la vida salvaje y genio loco de Mick Jagger. En el libro, el autor menciona que el cantante de rock habría dormido con más de 40.000 personas a lo largo de su vida, entre las que destacan Angelina Jolie, Uma Thurman e incluso nombra al cantautor británico David Bowie. En el 2014 salió una biografía no autorizada del gran actor norteamericano Robert De Niro. Como suele suceder en estos casos, se revelan aquellas cosas que los protagonistas prefieren ocultar, entre otras, su adicción a la cocaína, su bisexualidad, la crianza turbulante como hijo único de un padre gay y una madre bisexual, y sus aventuras amorosas. Beyoncé y su esposo Jay-Z se han puesto a temblar ante una biografía no autorizada que prepara el periodista John Randi. Se dice que el libro revelará cosas muy negativas de la intérprete y su marido, como infidelidades, drogas y transacciones fraudulentas, informó un sitio. Este autor ha realizado otras polémicas geografías como la de Madonna. Sin duda, los famosos quisieran que estos libros jamás se hubieran impreso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál han leído? ¿Cuál los ha escandalizado? Dejen su comentario, suscríbanse al canal, compartan este video. ¿Quieres estar más informado del mundo del espectáculo? Checa más de nuestros videos. 15 case declarados en la farándula, famosas que salieron del closet y famosas sin maquillaje. Dale click al video que te interese y te llevará directo a la información.